Somos niños, somos músicos, somos de Varela. Estás escuchando Unidos por la Música. Ya estamos acá en este tercer bloque de Unidos por la Música. A los que vinimos, a escuchar música en vivo, a celebrar el Día del Trombonista, y acá contamos con la presencia del profe Eduardo Lugo, con sus dos alumnos, José Zingui y José Pérez, que nos encuentran acá en el estudio de la radio municipal, los están acompañando el día de hoy. Por eso te se llaman José los dos. No nos vamos a confundir. No nos vamos a confundir el nombre. Sí, hoy nos hicieron fácil eso. Bien, ¿cómo andás, Eduardo? Te iba a decir el apellido, parecía el profe. Lugo, saqué una hoja. ¿Cómo andás, Edu? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, hoy los trae el Día del Trombonista, y me sale primero preguntarles, ¿cómo llegaron al trombón? ¿Vos? ¿Cómo llegaste al trombón, a elegir el trombón? Bueno, no sé si es una historia tan larga, pero en realidad mis inicios en la música fueron con la armónica y con la guitarra, y después, en mi adolescencia, escuchaba mucho reggae yo. Viene de ahí entonces. Y me pasó que una vez fui a ver una banda con la sección de vientos en vivo, y el muchacho que tocaba el trombón, tocaba muy bien, y hacía solos, improvisados, y dije, yo quiero tocar ese instrumento. No sabía ni cómo se llamaba, ni cómo se agarraba, ni cómo nada. Dije, quiero tocar ese instrumento. Quiero, no sé, tener la... No sé, como... Esos sonidos, ¿no? Como poder tocarlos, ¿no? Producirlos, reproducirlos, ¿no? Claro. Y bueno, fue así que me puse como en campaña a buscar dónde poder aprender ese instrumento, y llegué finalmente a la orquesta, ¿no? Claro, él es un caso... Fue de alumno porque vos empezaste a estudiar en la 501. Y ahora estás como profe. Así que mirá que bueno. Y ese primer día, ¿te acordás? Cuando llegaste a la orquesta. Sí, me acuerdo que me recibió Sole. Me preguntó, me dice, ¿venís a notarte qué instrumento querés hacer? Trombón. Le digo, perfecto, me dijo. Claro, lo que nunca pasa. Siempre viene, quiero estudiar violín. Quiero estudiar violín. Bueno, bien. Fue así, un alivio. Sí, pasá, pasá, me dijo. ¿Y tu primera clase fue con...? Mirá, en ese momento, estaba Álex Segovia, que era estudiante, era como multiplicador en ese momento. Claro. Mis primeras clases fueron con él y al tiempo comenzó el profe actual, el profe José María Sicone. Mirá. Sí. Así que bueno, ahora le mandamos un saludo también a José María. Y bueno, por acá, a ver, José. Bien. Cualquiera de los dos. Claro. Aplica cualquiera de los dos. Vamos, empezamos por el extremo. Vamos, y acércate por el micrófono, por favor. Vamos a comenzar el profe. Bueno. Vamos a comenzar el profe. Se pelean, los chicos. Se pelean por no hablar. Muy bueno. No, está bien. Yo comencé a tocar trombón por el interés que tocaba mi hermano. Mi hermano empezó tocando trombón, a mí después me interesó y fui a inscribirme a la orquesta Villa Argentina. Empezaste en Villa Argentina. Sí. ¿Hace cuántos o cuántos años tenías? 14, 15. ¿Y ahora tenés? 17 años. O sea, hace dos años, hace poquito. Muy poquito. No, fue hace más tiempo. Fue más tiempo. Vos comenzaste en 2019. 19. Sí, más de la vida. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O el año anterior a la pandemia. Mira vos. Justo en el último mes. Y también, ¿cómo llegaste a este instrumento que no es de los más convencionales, de los primeros que uno elige? Fue por básicamente el interés que me dio hace mi hermano. Perdón, ya lo había dicho. Sí, claro. Lo dijo. Estaba pensando la pregunta y la pensé de vuelta y la dije a él. Queríamos verificar. Pero allá de una, queríamos saber si habías estudiado. Sí, algo que quiero compartirles. Ambas familias son familias de músicos. Tanto los hermanos de ambos tocan algún instrumento. Qué lindo eso. Bueno, tu hermana también se dedica a la danza, ¿no? Sí. Mirá, familia de artistas. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Y en tu caso, José, ¿cómo fue ese primer día? ¿Y en qué orquesta, no? Y a mí me comentó un amigo. Que él ya estaba ahí. Me comentó, dijo, que ayer la orquesta y me hace trombón. Y bueno, yo me anoté. ¿Directamente trombón? Sí, me anoté, sí. Mirá. Porque miré en un par de video y me gustaba el sonido, todo. Y entonces, ya que está, y me anoté. Y el trombón está bueno porque es de los instrumentos que están en la música clásica, son indispensables, pero hay mucho trombón, por ejemplo, dijo en el reggae. Claro. No sé a ustedes si les gustaba también porque lo habían escuchado en algún grupo, en algún grupo de rock. No, era de otro tipo de género de música. Mirá, ¿cómo cuál? Era muy de folclore, sino clásica, por así decirlo. Mirá, por ese estilo. Bien. ¿Y vos lo habías escuchado ya en otro estilo de música, el trombón? No. Mirá vos. Llegaste así directamente. Fue así embaladísimo, como quería trombón, confió en el amigo, se notó. Sí. Algo que a mí, no sé si a usted le llamó la atención de las primeras veces, que es de los pocos instrumentos junto al bandoneón que cambia de tamaño. Es verdad. ¿No? Como que ningún instrumento dice, bueno, se queda, yo agarro el clarinete y nunca se va a estirar. No, no, no. En cambio, este aparece y empieza... ¿Lo podemos ver un poco y escuchar? Un cachito, para ver cómo suena nada más. Mostremoslo primero a cámara para que la gente que está en Twitch en vivo en este momento lo vean. Y avisamos ahí que se pongan... se enchufen a Twitch de la radio municipal. Se ve ahí, guarda con la cara el compañero. Y para el que está escuchando, ¿cómo explicarían qué forma tiene? O el profe también, ¿eh? Los puede salvar ahí. La forma... Y bueno, es un tubo que está doblado. Si estiramos el tubo, tiene alrededor de casi cuatro metros y pico. Una trompeta gigante. Claro, exactamente. Como extendida, ¿no? Sí. Y el tubo en uno... Hay que soplar ahí, ¿eh? Para llenar el aire. Claro. Y en uno de sus extremos está como más expandido que es la parte de la campana que es lo que amplifica el sonido que producimos. Bueno, el sonido lo producimos obviamente con aire y hacemos vibrar ese aire con nuestros labios, ¿no? Queremos escuchar... Todo es ejemplificado, pero pará, eso mismo que explico, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es el sonido que harían si no tuviesen la boquilla? ¿Le mostramos? Se los muestro. Hacemos este sonido. A ver. Puede sonar un tanto raro, pero es lo que quiero ver. Esa, ¿no? ¿Cómo cambia? Pará, y con la boquilla ahora, porque ahora se desarmó el instrumento, solo con la boquilla. Bien. Va como subiendo de volumen. Y ahora, con todo el instrumento armado. Opa. Ahí estamos. Rompimos los micrófonos, ¿estamos bien? No se lo esperaba acá a nuestro operador. Y así va variando en el volumen, o más fuerte, o más fuerte. Finalmente, lo que hace la gran tubería es amplificar ese sonido inicial, ¿no? Que generamos en los labios. ¿Podemos escuchar el típico sonido del trombón en los videojuegos? ¿En los dibujitos? Muchos efectos sonidos este instrumento. Sí, sí. Creo que necesitas acá después, ¿verdad? Ah, muy bueno. Y uno así, hacia abajo, directamente, todo el registro. Bien, buenísimo. Y otra cosa que uno ve de este instrumento es que no tiene, tal vez como la trompeta, que es una llave y eso te da una posición, te dice una nota. Es verdad. O, no sé, como en una guitarra, ¿no? Que están los trastes y vos decís, bueno, si me pongo acá, veo esta linita, ahí es como que no hay nada, nada, que es una vara que sube y baja, ¿no? Claro, sí, hay unas posiciones predeterminadas que se van acomodando, es un instrumento atemperado, ¿viste? Hay que afinar mucho, digo, hay que tener mucha puntería donde uno pone la mano. Afinar de acuerdo al contexto, al día, si el día hace mucho calor vas a estar con una afinación, si hace mucho frío vas a estar con otra afinación y en base a eso te vas acomodando. Tiene una bomba de afinación en la parte superior que se acomoda, pero no obstante lo seguimos afinando milimétricamente, ¿no? con la vara y también con el aire. ¿Tocás algo así? Una melodía simple, no hace falta, muy compleja. Pónete, ponete cómodo, sí, tranquilo. ¿Es un instrumento? Si querés, se pasa la vara por acá. levántalo, levántalo. Que se vea de costado, ahí guarda a tu compañero, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. A ver. recordarlo. Ahí es una escala que para otros instrumentos tocar una escala es ir nota por nota. Acá vimos que por cada nota hizo... Hubo movimientos, ¿no? Hablamos para todos los trombonistas que están, para los que no sabemos tocar el instrumento, ¿cómo calculan? No sé, hablá por vos. ¿Cómo calculan? Ah, bueno, perdón. Acá, para Maiti, para mí que no sabemos tocar el instrumento del trombón. Y Matías también. Matías tampoco. ¿Cómo hacemos para poder enganchar la nota, ¿no? ¿Cómo es el tema de invocar la nota en la vara, en el espacio de la vara? Sí, el trombón tiene una organización, yo trato de de pensarlo como asociarlo como yo inicié tocando guitarra trato de hacer esa asociación con el mástil de la guitarra, ¿no? Parecido, tampoco es igual. El trombón cuando vamos expandiendo la, extendiendo la vara tiene siete posiciones, ¿no? A su vez cada posición tiene distintos armónicos, ¿sí? Que son la serie de armónicos que es una cuestión física de la naturaleza, ¿no? en cómo se aparecen los sonidos, eso ya lo explicaba Pitagoras en la antigua Grecia, digamos. Entonces, esos armónicos o escalones que tiene cada posición te dan las notas, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es conectando posiciones y armónicos para armar escalas, escalas, arpegios. Pero no se da de manera progresiva, o sea, las notas consecutivas no se dan. No, no, la vara desciende por semitonos. Sí, 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 es un tema. La vara desciende, cada armónico desciende por semitonos. ¿Podemos escuchar de una posición los diferentes armónicos? A ver, así vemos eso. Al final era prueba de verdad esto, le estamos tomando prueba a los chicos. y bajo cromáticamente por el primer armónico, ¿no? Bajo por las siete posiciones. Y ahora en una sola. Y ahora en la misma posición, claro, hagamos los armónicos. Eso. Es la primera posición. Aplausos, aplausos. fa, si, re, fa, la, si, etc. Bueno, esto es para el que no ha entendido, está bien que no haya entendido porque es dificilísimo. Y son muchos años de estudio. Pero es posible, porque mirá acá, los chicos ya están tocando súper bien, hace poco relativamente que tocan, la verdad. Y es una cuestión de ganas y también de estudio, de voluntad, ¿no? Hay que meterle. ¿Qué es para ustedes la orquesta? ¿Qué sienten cuando van a la orquesta? La verdad, muy... No, 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 que te acerques al micrófono, que hables apuntando para allá nomás. A ver. La verdad, muy acogedor, me siento como que ahí me concentro más, más, más para despejarme también. porque voy a ir a practicar, a estudiar, me gusta demasiado, por eso quiero seguir con la música, no creo que lo deje, y profesionalizarlo, siguiendo profesionalizarlo. ¿Te gustaría dedicarte a la música? Sí, básicamente. Bien. ¿Y vos, José? Y a mí lo mismo, como dijo él. ¿Te gusta ir? ¿Pero te gustaría ser, por ejemplo, profe, o te gustaría tocar en alguna orquesta, por ejemplo? Son dos cosas diferentes, a veces, un camino... Pueden ir de la mano. Pueden ir de la mano, pero viste que a veces mucho se dedica a... A él le gusta más la docencia, a eso me refiero. ¿Qué te gustaría más? ¿Tocar en vivo, en orquesta, Con la banda, claro. Y tocar en vivo. Tocar en vivo. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. Bien, la verdad es que acá tenemos un... Nada, un lujo, poder tener un instrumento de orquesta acá, compartir. Y bueno, y vos, Edu, ¿qué sentís vos cuando vas a la orquesta y das clases ahora? ¿Estar ahora del otro lado? Y me encanta, o sea, me divierto un montón. Siento que el tiempo se me pasa volando. Como que no me doy cuenta lo rápido que pasa de que llegás, te empezás a armar todo para ensayar, o sea, un taller, o sea, el ensayo, o mismo las clases, y miraste la hora, miraste de vuelta y ya pasó. Decís, no puede ser. Se me pasa volando de lo que estás haciendo música, viste, y como les decía, divirtiéndome, ¿no? Bueno, es ese dicho, ¿no? De trabaja lo que te gusta y no tendrás que trabajar un día de tu vida. Es así, él lo dijo. Dale, a Matías le gusta. Matías dice que sí. Bien. Bueno, como pasó volando todo y pasa volando con la música, estamos llegando al final de la entrevista. Pueden dejar un saludito o dejar un mensajito. Si quieren invitar gente a la orquesta y recomendar. Es el momento. No sabría decir nada. Bueno, un saludo, un saludo a alguien. Un saludo a alguien que te esté mirando ahora en este momento, que te esté escuchando. Saludo a mi familia que me está viendo ahora. Ahí está. Gracias por el apoyo y el aguante. ¡Ey! Muy buenazo. Yo le doy un saludo a mi papá y mamá que siempre me apoyan y lo agradezco mucho. Buenísimo. Buenísimo. A ver, esperen que saco la lista. ¡No! ¡Aptra! ¡Aptra! Bueno, primero agradecerles a los chicos por haber venido a compartir. Agradecerles a ustedes la invitación también. Un saludo grande a la orquesta de Villa Argentina. Bueno, a la orquesta de 501 también y hablar. La orquesta La Sirena y La Nazarena también, que doy clases de tromón allí y les compartí que íbamos a estar acá. Así que un abrazo grande. Después, amigos, conocidos, compañeros de la música. También un abrazo grande a todos. Todos los que me quieren. Bueno, también de mi parte me despido. Agradecemos a Gustavo, a Mati que hicieron posible todo el día de hoy. A nuestra co-conductora estrella Maite que se portó re bien y nos acompañó acá. Y es más, ¿cómo se llama ese muñeco? ¿Cómo es? Jacks. Jacks. Que también estuvo acá en la radio municipal de Florencio Barili y se portó muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, le mando un saludo a Cata que me dicen que está viendo mi hija. La próxima la traemos a Cata. Cata también. Bueno, de mi parte agradezco acá a los chicos que se sumaron al programa. Les deseo un feliz día al trombonista, la verdad. Hermoso instrumento. Hacen muy bien en todas las orquestas. La verdad que es increíble que todas las orquestas la Frenzorela cuente con la cátedra de trombón. No es un instrumento muy convencional, ¿no? Bueno, ahora más, pero es un instrumento por ahí caro, que el acceso es difícil y así que agradecemos a las orquestas que tienen este préstamo de instrumento que permiten que tantos chicos como ellos se puedan perfeccionar en este instrumento. Sí. Y soñar con ser músicos o ser docentes, así que está buenísimo todo lo que dijeron hoy. Les agradezco un montón por venir, la verdad que la pasamos súper y te agradezco vos también que estás del otro lado escuchándonos como cada martes acá en la Radio Municipal de la Frenzorela. Esperamos que hayas disfrutado un montón en el programa de hoy como nosotros acá haciéndolo y nos vemos entonces el próximo martes como siempre acá en la Radio Municipal Unidos por la Música. Este programa lo hacemos con pasión porque hablamos de lo que sentimos y de lo que vivimos todos los días. Es momento de guardar